Porque esta historia te va a impactar, tiene 23 años, es de México, madre soltera y wow, es una mujer que inspira bastante porque realmente su historia me ha conmovido y yo sé que es nuestra próxima diamante de vida divina. Así es mi querida Lupita, déjame decirle que ella es una gran mujer, a su corta edad ha logrado inspirar a muchas mujeres de su misma edad. Déjame decirte que ella es una inspiración para todas aquellas jóvenes que tal vez a lo mejor siendo madres solteras piensan que se les acabó el mundo, que ya no tienen un futuro por delante, que su futuro es simplemente vivir tal vez del gobierno para mantener a sus hijos y déjame decirte que esta gran mujer inspira demasiado a cualquier persona, no importa la edad que nosotras las mujeres tengamos, déjame decirte que su por qué, que a ella le hace llorar, porque es una mujer roja, una mujer de carácter, a esa mujer lo que le hace llorar son sus dos pequeños hijos, imagínate, ellos son el motor, el motor por el cual ella está haciendo vida divina. Así es que. Bueno, pero antes de recibir esta bella dama, pues yo deseo de todo corazón que cada uno de nosotros se sienta lo que nosotros estamos sintiendo al presentar esta dama. Pero para eso, yo los invito a que a todos se paren y antes de que empecemos, que se sienta que también ustedes tienen esa energía y esa vibra que estamos teniendo. A ver, pónganse todos de pie, pónganse todos de pie, todos, todos, todos. Vamos, vamos. Voy y pico las costillas. Sí, 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 así, así, así. Bueno, porque yo sé que aquí en medio tenemos toda nuestra gente hermosa, bella, que está por primera vez. Alcen la mano a los que están por primera vez aquí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Fuerte el aplauso para todos! Bueno, pues realmente siéntense privilegiados de estar esta mañana aquí. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, cada evento, estamos bien contentos y bien bendecidos. Por lo tanto, somos privilegiados también de tenerlos a ustedes esta mañana aquí. ¡Fuerte el aplauso para todos! Y bueno, como ustedes escucharon ya, aquí a mis compañeras, hablar un poco de esta bella dama que viene aquí. Y si se dieron cuenta, qué edificación tan grande tiene ella. ¿Cierto? ¡Cierto! ¿Escucharon? Porque unos dijeron sí y otros no. Y los que no dijeron, pues vamos a ver, para repetírselos otra vez. Bueno, ¿escucharon lo que dijeron mis compañeras acerca de esta bella dama? ¡Sí! ¿Y quién quiere estar aquí enfrente como ella? Esta dama va a estar ahorita aquí. ¡Alza la mano! ¿Y los que no la alzaron? ¡Sí! ¡Les picamos las costillas! Como que sí, como que no. Y los que no la alzaron, ¡también! Amigos, creo que todavía nos hace falta energía. Necesitamos energía y necesitamos una mente súper abierta. Porque la persona que viene aquí, créanme, créanme que ustedes tienen que acaparar, tienen que, tienen que como una esponjita, absorber todo lo que ella nos trae. Porque esta dama está haciendo historia aquí en Vida Divina. ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! Bueno, ¿cuántos están aquí de Los Ángeles? ¡De Salinas! ¡Ayúdenme! ¡A ver, a ver! ¿Quién son mexicanos? ¡Bien! ¡Centroamericanos! ¡Y los que no gritaron! ¡También! ¡Son franceses! ¿Y quiénes son? ¡Vida Divina! ¡Bien! Bueno, para saber que si somos Vida Divina, ¿qué les parece si de este lado decimos Vida y de este lado Divina? Bueno, vamos a dividirlo ahora. Vamos a poner aquí a Marianita para que nos ponga... Marianita, nuestra líder Mariana, escuche bien y vea dónde se gritó más acá. Es decir, ¿dónde hubo más energía, si de este lado, del lado derecho o del lado izquierdo? ¡Sale! ¡Sale! Bueno, de este lado a las tres, Vida, ¿eh? De aquí para acá. Divina, ¿eh? Divina. Ok. ¡Vida, eh! Vida. Vamos a ganar. ¿Quién va a ganar? ¡Nosotros! A las tres. ¡Una, dos, tres! ¡Vida! 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 ¿Quién ganó? ¡Nosotros! Ahora todos juntos a las tres, Vida Divina. ¡Sale! ¡Una, dos, tres! ¡Vida Divina! ¡Fuerte el aplauso para cada uno de nosotros! Y bueno, pues, ahora sí, déjenme, lo prometido es deuda, déjenme, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra bella dama, esta dama tan hermosa, positiva, una mujer súper emprendedora y con una gran pasión por su proyecto, Vida Divina. Así es que vamos a recibir a nuestra platino, ¡Brenda Arena! ¡Fuerte, fuerte el aplauso que se escuche! ¡Fuerte el aplauso fuerte! ¡Fuerte el aplauso fuerte! ¡Fuerte el aplauso fuerte! ¡Fuerte el aplauso fuerte! Ya se apagó. Hace nueve meses cuando yo comenzaba este proyecto, te voy a contar rapidito porque yo sé que quieren escuchar el maravilloso plan de compensación que tenemos y los maravillosos productos, pero hace nueve meses cuando yo comenzaba Vida Divina, yo entré a un saloncito en este mismo hotel y era muy chiquito, era yo pienso que como la mitad de aquí, menos de la mitad. Y cuando yo entro a ese salón, al cual agradezco a mi patrocinador Manuel Wilkins que obviamente me dio la oportunidad. Cuando yo entro a ese salón, déjame decirte que siempre he dicho que un evento como estos cambió el rumbo de mi vida y el rumbo de mi negocio. Entro y puedo ver que este proyecto iba a ser un proyecto, pero que iba a crecer a nivel mundial. Yo podía presenciar esa ola de gente como se ve ahorita, pero no solamente aquí, sino en todo, en todo el mundo. Yo no conocía a nadie, yo no conocía nada, no sabía en qué estaba metida, pero lo pude ver. Y déjame decirte que cuando lo vi, yo dije, es esto. Y entonces, cuando yo dije, es esto, dije, de aquí en adelante, pues le vamos a dar, ¿no? Yo comencé este proyecto, acababa de perder mi empleo, como ya saben, mi nombre es Brenda Arenas. Tengo 22 años, me estaban aumentando uno de más ya, palístense porque ya va a ser mi cumpleaños, ya merito. Este, tengo 22 años de edad y básicamente cuando yo conocí Vida Divina acababa de perder mi trabajo. Tenía un trabajo tradicional donde trabajaba 12 horas, los 7 días a la semana. No tenía vida y estaba cansada, cansada, cansada. Y estaba buscando una oportunidad. Quiero que las personas que están aquí por primera vez levanten su mano y me digan quién de las personas que están aquí por primera vez están buscando una oportunidad. Un fuerte aplauso. Extraordinario. Yo cuando vine a un evento como este, eso es porque estaba buscando una oportunidad. Estaba cansada de estar cansada, como dice nuestro líder José Luis Pastrana. Un fuerte aplauso para nuestro bebé. Y básicamente, dije, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle y este es un proyecto que ha cambiado mi vida. Tengo dos niños y déjame decirte que si tú estás aquí por primera vez, eres madre soltera, como es mi caso, y estás cansada de dar a tus hijos a cuidar, estás cansada de no saber si te los tratan bien o te los tratan mal, cansada de llegar y estar harta y no tener ni siquiera ganas de verlos ni nada, porque estás cansada, no porque no los quieras, sino porque estás tan cansada de la rutina. Y si realmente eres una persona que tiene muchos sueños, déjame decirte que no necesitas hablar bonito, no necesitas ser una persona estudiada, no necesitas ser perfecta ni perfecto, pero si realmente estás buscando una oportunidad, déjame decirte que vida divina es la oportunidad que tú le estabas pidiendo a Dios durante mucho tiempo. Actualmente vivo yo de este proyecto, yo corrí como loca porque dije de aquí, no tengo otra opción, esta es la última carta que yo me voy a jugar, no tengo otra opción, le tengo que dar, y dije, pues más he perdido en otras cosas, así que no hay nada que perder, ¿verdad? Entonces dije, le voy a dar, voy a correr, empecé desarrollando este proyecto, y déjame decirte que me llena tanto, tanto mi corazón, porque cuando yo dije sí, dije sí por mis sueños, por los sueños de mis hijos, por darle de comer a mis hijos, por pagar la renta donde vivíamos, lo dije por mí, porque yo estaba buscando la oportunidad, pero déjame decirte que lo maravilloso de esta oportunidad es que cuando tú dices sí, ese sí va a bendecir a cientos, miles y millones de personas allá afuera, así que el sí que tú vas a dar el día de hoy, si estás por primera vez, no solamente va a impactar tu vida ni la vida de tu familia, sino que va a impactar a cientos y millones allá afuera, y déjame decirte que esta gratitud no solamente es el dinero, porque como sabemos, vida divina paga muy bien, sino el tremendo cambio que te va a dar esta oportunidad de desarrollarte como persona. Así que, bueno, quiero que primero y antes que nada, antes de comenzar, quiero que cierres los ojos y vamos a respirar tres veces todos juntos, para así calmar esas ansias de que si se los olvidó algo en el viaje, porque me pasó a mí, así que cerramos los ojos y vamos a respirar profundo. ¿Viva? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Súper, era para mí, pero tenían que acompañarme. Extraordinario. Pues vamos a comenzar. Vida Divina es un proyecto que básicamente te está prohibiendo vivir sano. Vivir sano, ¿por qué? Porque tenemos productos extraordinarios. Vivir rico, rico tanto de salud, tanto físico, como lo quieras ver. Y vivir libre, libre, libre. Que cuando tú te levantes digas, ay, ya me desperté, voy a desarrollar mi negocio, no tengo que darle cuentas a nadie, voy a ir a dar lo mejor de mí, me llevo a mis hijos, ya acabé y vámonos a desarrollar esta oportunidad, ¿verdad? Así que, bueno, Vida Divina te ofrece vivir sano, vivir rico y vivir libre. No sé si me quieran dar el contradecito o de... ¡Wow! Extraordinario. ¿Quiénes son los fundadores de este tremendo proyecto de Vida Divina? Te quiero presentar a dos seres humanos extraordinarios que crearon este proyecto, no porque ellos quisieran hacerse doble o triplemente millonarios, sino que crearon este proyecto para ti, para mí, para todos los que estamos aquí, para que realmente cambiáramos el estilo de vida, para que realmente dejáramos de ser esas personas pisoteadas y dañadas como se nos ha tratado. Y vi, Armand Puyol creó este proyecto, como lo dicen los traductores de Ramos, creó esta ARCA, estamos invitando a que te unas a esta ARCA. Armand Puyol ha documentado ocho figuras en el Network Marketing. Armand Puyol no es un líder que básicamente vino y nada más puso el dinero y no sabe de qué está hablando. Este hombre ha desarrollado esta oportunidad, ha hecho esta oportunidad, ha sido de los top líderes en las empresas a las cuales él ha pertenecido. Es un hombre que si te está diciendo que la burra es calva, es porque tiene los pelos en la mano, ¿verdad? Así que básicamente, déjame decirte que a su lado tenemos a su maravillosa doctora, la maravillosa doctora Esther Ramos, quien es la básicamente cofundadora y la creadora de nuestros productos. Unos productos de alta calidad, efectivamente. Y quiero que den un fuertísimo aplauso a los que estuvieron ayer en el VIP, porque ¡guau! Ese VIP, no. Acabamos con la cabeza así como que de tanta información, la mano hinchada de tanto escribir. Y bueno, muy felices y muy contentos porque vamos a seguir llevando la información correcta allá afuera, ¿verdad? Así que esta mujer ha creado unos productos extraordinarios. Entonces, déjame decirte que aprovechalos, que no los devalúes, que los cuides, que cuides a este proyecto, porque este proyecto te va a dar gran bendición a tu vida. Vida Divina básicamente tiene la sede oficial en Fontana, California. ¿Cuántos de aquí conocen la sede mundial de aquí de Fontana? ¡Levanten la mano! ¿Y los demás? ¡Ay, qué padre, ¿verdad? Realmente es hermoso, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que estamos a punto de inaugurar lo mejor de lo mejor. Cuando yo lo veo en las fotos, en los videos, y veo realmente lo que está por venir, déjame decirte que nadie invierte tantos millones de dólares por un proyecto que se va a ir en un año. ¿Qué quiere decir esto? Que este proyecto va para 20, 50, 100, 200 años. Es un proyecto que realmente está en crecimiento. Así que básicamente estamos esperando conocer el corporativo. No le debemos nada a nadie. Armour Puyol es el único dueño de Vida Divina. No necesitamos aquí socios ni nada. Vida Divina es dueño absoluto, el señor Armour Puyol, por si tenías alguna duda. Es junto con su esposa. Así que déjame decirte que estamos en lo mejor y con el mejor. A continuación te voy a presentar Vida Divina involucrada con estas industrias multibillonarias. Negocio desde casa. ¿A cuántas de las mujeres que están aquí les gustaría ganar dinero y estar en su casa con sus hijos? Levante la mano. ¿Y las demás? Ay, qué padre, ¿verdad? Realmente déjame decirte que es una bendición para nosotras las mujeres, amas de casa, madres, esposas, porque a veces queremos ayudar a aportar a la casa, ¿verdad? Dicimos, pero ¿cómo con los niños, con el trabajo? ¿Cómo le voy a hacer? Pues redes de mercadeo es una excelente opción para ti. Así que básicamente tienes que aprovechar la bendición que tienes en las manos. Salud y bienestar. Además, estamos ayudando a proveer salud. Estamos llevando el mensaje de nuestra doctora Esther Ramos, que es por lo cual creo este proyecto. Así que nuestro propósito, nuestro trabajo es llevar salud y bienestar allá afuera. Pérdida de peso. ¿Cuántas personas de las que están aquí quieren perder peso? Levanten la mano. ¿Y los demás ya no? Ah, ok, ok. Perdón. Bueno, pérdida de peso. Así que tenemos un negocio multivillonario. Si tú sales acá afuerita y le preguntas a 10 personas que si quieren perder peso, los 10 quieren perder peso. Todo el mundo, hasta el más flaquito. Todo el mundo está inconforme con su peso. Así que tenemos un negocio multivillonario, básicamente. Cuidado de la piel y belleza. Déjame decirte que a quién no le gusta estar bella a esas de todas las mujeres. A quién no le gusta arreglarse, verse bonita. Todo el mundo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ah, ok, perfecto. Café gourmet. ¿Cuántos de ustedes están tomando café ahorita mismo? Ninguno. ¿Verdad? ¿O sí? Y si no, por favor, si van haciendo las órdenes, por favor. Porque si no están tomando café, quiere decir que no han hecho las órdenes. Así que todos tienen que tener café ahorita. Así que tenemos un negocio multivillonario. Fíjate aquí nada más, 2.25 mil millones de tazas al día. ¿Es un negocio o no es negocio? Sí. Entonces, a salir ahorita, si tienes café, a vender allá afuera las cajas de café o sobrecitos para básicamente llegar a donde queremos llegar. Té divina. Te presento a continuación un té maravilloso. Y ahorita que vamos a comenzar a hablar de productos, déjame decirte que nuestros productos no pretenden curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad. Nosotros no somos doctores. Nadie a los que está aquí es doctor. Nosotros no curamos a las personas y nuestros productos son suplementos solamente. Pueden ayudar. No garantizamos eso. Aunque tenemos testimonios que lo avalan, ¿verdad? Es extraordinario. Así que bueno, té divina es nuestro producto estrella, un producto realmente extraordinario que ha cambiado mi vida. Y yo le digo a las personas, un sobre de té cambió todo, ¿no? Porque a mí me vendieron una desintoxicación. Y déjame decirte que yo no sabía que cuando me lo vendieron, Vida Divina tenía dos meses de lanzamiento. Pero bueno, no estaba buscando una oportunidad en esos tiempos. Así que estaba buscando perder peso. Estaba con un sobrepeso, con pies inflamados, depresiva, cansada, frustrada. Y ya ni les cuento porque aquí no nos la llevamos toda la mañana, ¿verdad? Y básicamente, yo le digo a las personas esto, este té es una desintoxicación. No es un té para perder peso. Pero lo que pierdes es solamente suciedad estomacal. Pero yo les digo que cuando yo me lo tomé, yo perdí 13 libras de suciedad estomacal. Y más aparte de eso, se fue el cansancio, el estrés, todo lo que tenía. Y de ahí comienza la historia, básicamente para yo perder peso. Ese es un té desintoxicante orgánico, libre de cafeína, que hasta un niño de 3 años se lo puede tomar. ¿Cuántos de aquí ya probaron el té divina? Yo. ¿Y los demás? Muy bien. Y si no lo han probado, ahorita déjenme saber para ahorita pasar a hacer sus órdenes, por favor. Ir levantando las órdenes. Te presentamos lo que viene siendo el sistema de pérdida de peso. Productos extraordinarios. Y aquí, bueno, te tenemos un ejemplo de un paquete live, cápsulas maravillosas con las que tú pierdes tallas, acompañada de ejercicio. Atom, una energía natural. Y realmente, si alguien, ¿quién quiere generar dinero ahorita? Pásenmele a vender Atom a toda esta gente porque los veo medio apagadones, así no se puede. Así que Atom es una energía natural que no altera tu sistema nervioso. Cheat, bueno, si tú ahorita estás en pérdida de peso o eres una persona que ahorita te quieres ir a comer el pastelito, tómate dos Cheat y bueno, se acaba el problema, no hay calorías, pero no abuses. Es una o dos veces por semana. Ignite, wow. ¿Quién de los que estuvieron en el VIP ayer les volaron la cabeza con esta información? Tremendo, ¿verdad? Ignite es una maravilla. Tenemos oro molido en las manos. Ignite son enzimas digestivas que ahorita si vas a ir a comer, te tienes que tomar dos y vas a ir al baño de la manera más deliciosa del mundo. Así que bueno, café divina. Tenemos una cantidad y tenemos para escoger. Quiero que alguien de las personas que está aquí, rapidito me diga cuál es el café favorito de ustedes. A ver, mi liderada, dígame. El negro, mi liderada dice que el negro. El ate. El capuchino. Que básicamente es una maravilla. El hot chocolate, el capuchino y el latte. Es una maravilla. Y además tienen ganoderma. Que básicamente el ganoderma es un hongo maravilloso. Tenemos nuestra compañía de Emu Oil. Que todos los de aquí espero que ya se hayan puesto mínimo la cremita o el aceitito. Y vida divina te trae una línea completa de productos premium. Chaga, un hongo oxigenante que levanta tu sistema inmunológico. Ganoderma y al igual levanta tu sistema inmunológico. Es una maravilla. Ouch. Básicamente viene a apoyar. Si tienes algún dolorcito, ahorita tómate un ouch. Mars. Viene a levantar el apetito sexual. O viene a básicamente apoyar al hombre con la próstata o algo así. Riff, ahorita hagan sus órdenes. Vayan. Si espero que hayan traído notas para que hagan sus órdenes acabando. ¿Cuántos de los hombres van a pedir Mars? Ninguno. Nadie necesita. Mi líder Rosalía, es una paleta, por favor. Riff. Dios te va a pedir una paleta, ¿no? Riff. A levantar tu masa muscular. Psych. A apoyar con tu vista. Liquid Gold es un aceite que básicamente si Dios no fuerte en el nervioso. En el pelo, ponte un poquito en la ceja y vas a ver que vas a ver pelo abundante. Jude. Un rejuvenecedor. Venus. Bueno, como tenemos Mars, tenemos Venus. Y si aquí la mujer anda apagadona, pues tiene que tomar Venus. Time. Time es una proteína. Es nutrición para tu cuerpo. Sleep and lose. Si tú no puedes dormir muy bien, tómate y mira, te relaja. Es mi caso, ¿verdad? Hay casos diferentes. Recuerda que en cada cuerpo es diferente. Brain. Concentración del cerebro. HCG. Una cápsula en la cual tú pierdes una libra por día. Acompañada de un protocolo de alimentación y 500 calorías. ¿Cuántas aman HCG? ¿Y las demás? ¿No se las robaron? Las demás tiraron la toalla a mitad, ¿verdad? Cordyceps. Es un hongo maravilloso que levanta tu sistema inmunológico. Todo lo que tenga que ver con pulmones. Todo lo que tenga que ver interno. Cordyceps es una maravilla. Y bueno, tenemos Ganobice. Es una, ¿a poco no esta empresa es maravillosa que saca, se preocupa por las mascotas de tu casa? Unas croquetas con Ganoderma. ¿Y cuántos van a ir al crucero que nos lanzó esa promoción? ¿Ninguno o todos o cómo? Nadie. Nadie va a ir al crucero. No, no, no. Bueno. Bueno, más aparte de tener un proyecto maravilloso, un producto maravilloso, tenemos un plan de compensación de primera calidad. ¿Y cuántos están emocionados porque el lunes o el martes nos llega el chequecito? Mi liderada acá se pegó el grito más grande. Vida divina. Quiero que leas esto muy bien para las personas que están grabando. Esta ilustración es solo para fines educativos y no pretende servir como garantía de ingresos. El éxito en este negocio requiere mucho trabajo, dedicación y buenas habilidades de venta. Si no sabes vender, aquí te enseñamos, pero si tienes que ponerle chamba, básicamente. El participante promedio en este negocio gana entre 500 y 2 mil por año. Algunos ganan menos, mientras que otros ganan mucho, mucho, mucho más. Déjame decirte que yo estoy maravillada con este plan de compensación. 11 maneras diferentes de ganar. Ganancias minoristas, bono de vía rápida, roll up, bono de rastreo, comisiones binarias progresivas. Y bueno, sin fin, es el plan más agresivo de la industria. ¿Por qué? Porque el que creó este plan de compensación es un genio en la industria. Y bueno, Armand Puyol ha creado planes de compensación para distintas empresas. Te lo voy a simplificar, básicamente, y te voy a presentar los 3.50%, el primer 50% venta directa. ¿A quién de aquí le gustan las ventas? A mí. ¡Wow! Tremendo. Creo que nomás fueron los VIP los que levantaron la mano. ¿Qué está pasando? Déjame decirte que la venta directa es muy jugosa. La venta es maravillosa porque algo me decía mi mamá de pequeña. Tú puedes amanecer sin un centavo en la bolsa, pero si sabes vender, amaneces con el bolsillo lleno. Sencillo. Entonces, la venta directa, si generas el 50%, obtienes un producto que te sale a 40 dólares y tú lo llevas a 60 dólares más el envío y obviamente tú estás ganando 20 dólares por cada producto. No tienes límite de ganar en tú en el primer 50%. Si quieres ganar 100 dólares, bueno, 5 productos. Si quieres ganar 200, bueno, 10 productos. Es una maravilla. El segundo 50% matching bonos que básicamente tú trajiste a una persona a este proyecto y esa persona dice sí, corre apasionadamente, se deja guiar, se conecta al sistema, hace los cinco pasos, va a tener mucho éxito y mira que digamos que esa persona te gana 10 mil dolaritos. Y como tú lo trajiste, ¿cuánto vas a ganar tú? 5 mil. 5 mil. La mitad. Y si trajiste, miren aquí mi líder José Luis, cómo abraza a mi líder Manuel ahí. Está muy contento él con este bono. Me ama tanto. Así que el segundo 50% es una maravilla. El tercer 50, ah no, el segundo 50, me salqué, disculpenme, ese es el bono que más me encanta a mí. El segundo 50% es por reclutar personas, por traer personas, por darle la oportunidad a personas allá afuera. Y déjame decirte que hay cuatro paquetes de inicio, los vas a ver al final, y tú ganas la mitad de cualquier paquete con el que tú traigas a la persona. No solamente es traer gente por traer gente, hay que educarla, capacitarla, y encaminarlas hacia el éxito en este proyecto. Bueno, el tercer 50% ya te lo había dado. Las comisiones se pagan semanalmente y mensualmente. Tienes la tarjeta, la opción de tener tu tarjetita. En mi caso, bueno, yo deposito directo a mi banco porque eso me hace más práctico, pero tú puedes ordenar. Y déjame decirte que en los nueve meses que yo tengo corriendo en vida divina, jamás, jamás, jamás se me ha faltado en que me paguen un día. Jamás. Siempre se me ha pagado. Vida divina tiene, vida divina paga, claro, vida divina paga y paga muy bien para el que trabaja. Así que entrenamiento y soporte, manual de entrenamiento exitoso. Tenemos un excelente producto, un extraordinario plan de compensación, y tenemos excelente capacitación. Déjame decirte que realmente valores el trabajo de nuestros líderes cuando hacen un Facebook Live, cuando hacen estas presentaciones. Tú no sabes el valor que da que tú traigas a un invitado aquí y tú no puedes, tú no te imaginas el boom que hace en tu negocio que tú traigas a una persona un evento como estos. Así que aprovechen estos clientes. Conferencias. ¿Cuántas de las personas que están aquí entran a Zoom? Todos. Excelente. ¿Y los demás? Ah, perfecto. Creo que voy a ver las caritas y luego me voy a meter mañana y voy a ir pasando, el lunes, y voy a ir pasando fotos a ver quién se me hace conocido, ¿verdad? Le vamos a pasar lista. Así que tienes que estar en Zoom, porque Zoom es la columna vertebral de tu negocio. Zoom es una maravilla y tú te tienes que estar capacitando todos los días para ser el mejor en tu proyecto. Facebook Live, ¿cuántos de ustedes ven a nuestra líder Ada Caballero, José Luis Pastrana, nuestro líder Manuel? Realmente aprovecha la sabiduría y el conocimiento que se nos está proporcionando. Aquí todos somos una familia y todos nos debemos apoyar unos a otros. ¿Y quién está listo para este evento? Bootcamp del 14 al 17 de junio. Y ayer se lanzó la noticia de que vamos a tener a Eric Gray en el evento. Extraordinario. Si tú no sabes quién es ese hombre, wow. Tienes que estar ahí para saber quién es ese hombre. Vida Divina te da lo mejor de lo mejor en estos eventos. Yo fui a mi primer evento en Orlando, Florida. Y déjame decirte que nos la pasamos súper divertido. Eso es un tour de nivel. No solamente estás viniendo a un proyecto de ganar dinero, un proyecto de salud, sino que te estás viniendo a una familia, a un proyecto maravilloso. Y tú como familia, pues esta es la reunión familiar de todos. Y todos los que estamos aquí tenemos que estar en este evento en Las Vegas. Preguntas que debes hacerte. ¿Esto funciona? Es simple y puedo hacerlo. Si tu respuesta es sí, entonces comencemos hoy. Tenemos cuatro paquetes de inicio. Tú puedes elegir el que tú quieras, pero hay que ser honestos. Si tú no tienes producto, no tienes negocio, y es el primer paso de nuestros cinco pasos, ¿no? Así que bueno, tú sabes y tú eliges con cuál paquete tú vas a iniciar. El paquete minorista PRO. Mil doscientos dólares. Se te entregan 192 semanas de té divina. El paquete minorista de 600 dólares se te entregan 96 semanas de té divina. El paquete de 300 dólares se te entregan 48 semanas de té divina. Y el paquete de 120, 18 semanas de té divina. Siempre yo digo esto en mis presentaciones. ¿Cuántas vidas quieres cambiar allá afuera? Es la cantidad de producto que tú puedes llevar. Un producto con un té cambió mi vida. Así que tú necesitas ir a buscar a tu diamante allá afuera con un té. Bueno, toma una decisión. Si tú decides ser cliente y decides solamente enamorarte más del producto, vivir la maravilla del producto, bienvenido. Pero si tú decides unirte al equipo de vida divina, bienvenido. Pero déjame decirte que no solamente es ya vine, me firmé y listo. Aquí tienes que venir a pagar el precio si quieres ser una persona exitosa. Tienes que apasionarte. Tienes que amar este proyecto. Tienes que hacer los cinco pasos. Y vas a ser una persona muy, muy exitosa. Nuestros tíos te dan las gracias por considerar a vida divina para tus metas de salud. Y para tus metas financieras. Así que déjame decirte que tienes, nuevamente te digo, oro morido en las manos. Aprovechalo. Si tú que estás por primera vez aquí, hoy, dices que sí, déjame decirte que hoy comienza la historia, tu historia de éxito. Y no en nueve meses, en dos meses, en un mes, yo te quiero a ti, nuevecito, ver por primera, que estás por primera vez aquí, no solamente dándonos el plan de compensación, sino contando tu historia de éxito como los líderes que vienen más adelantito. Así que, muy feliz, muy agradecida de presentarte a este tremendo proyecto. Toma la mejor decisión. Déjate guiar. Sé humilde. Sé enseñable. Conéctate al sistema. Sigue los cinco pasos y yo te aseguro que vas a ser una persona muy, pero muy exitosa. Muchas gracias. ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Cómo nos ponemos! ¡Woo!